No tienes que esperar a estar muy mal para pedir ayuda. Si buscas en Google, encontrarás muchísimos mitos acerca de la terapia, pero yo quería hablarte de tres. El primero es que la psicoterapia no es solo para personas que tienen trastornos mentales graves y severos. Todo lo contrario, la psicoterapia es para todo el mundo. Muchas veces escuchamos que cuando vamos a terapia, los terapeutas solo escuchan y que los pacientes solo hablan. Evidentemente, la escucha es una parte muy importante en el trabajo de las psicólogas, así como también es muy importante que el paciente hable y nos cuente qué es lo que está pasando. Pero llegan momentos del proceso donde también es muy interesante que sea la psicóloga quien tome ese papel de hablar y de psicoeducar, porque hay muchas partes de la terapia que se basan en explicar al paciente lo que le está sucediendo, para que entienda, para que le dé sentido. Y por último, también algo que escuchamos mucho es que nos imaginamos, debido a las pelis, que ir a terapia es estar tumbados en un diván hablando únicamente sobre nuestra infancia. Y sí que es cierto que explorar nuestra historia de vida es muy interesante y muy enriquecedor para las psicólogas, para también hacernos una idea de cómo la persona ha ido aprendiendo a gestionar su día a día y a relacionarse, pero también lo importante es que nos basemos en soluciones para actuar en el momento presente. Muchas personas piensan que ir al psicólogo es igual que hablar con un familiar o con un amigo y nada más lejos de la realidad. La relación que establecemos con el psicólogo al final es una relación objetiva. Estamos hablando con una persona que está formada y cualificada y que sabe muy bien qué hay detrás de la conducta mental. Un psicólogo nunca te dará consejos, ni te hablará en base de su experiencia, ni te va a decir lo que tienes que hacer, cómo podría hacerlo un amigo en confianza. En todo caso, te ayudará en todo momento a buscar las maneras que a ti te hacen sentir más cómoda para ir resolviendo los problemas y afrontando las situaciones que te van limitando y generando malestar en el día a día. Vamos, que puedes tener, y de hecho serás súper afortunado si tienes familia y amigos que te escuchen, pero eso nunca va a poder sustituir un proceso de psicoterapia. La psicoterapia, según definiciones más técnicas, es un proceso que conlleva el tratamiento de problemas mentales, emocionales o de conducta a través de metodologías psicológicas. No obstante, a mí me gusta definirlo como un camino que se hace acompañado, donde se hace un recorrido interno en todos los aspectos, a nivel emocional, mental, corporal e incluso espiritual, en el que la psicóloga y la paciente utilizan los métodos necesarios para encontrar estrategias y soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la persona y aquellas situaciones que la están limitando. Una primera sesión de terapia es una primera toma de contacto con la persona que vas a trabajar. Muchas personas tienen miedo porque no saben muy bien qué les ocurre o de no explicarse bien en esta primera visita, pero yo siempre lo digo, en la terapia hay dos expertos. Por un lado, el paciente, que es el experto el que más sabe sobre su vida, y por otro lado, la psicóloga, que es la experta en salud mental, y es parte de su trabajo el ir averiguando y ayudar a la persona a la que acompaña a formular la demanda para marcar unos objetivos que seguir en el proceso de psicoterapia. Lo primero que sucede cuando empiezas la primera sesión de terapia es que conoces a la persona que te va a acompañar. Al principio lo que va a hacer es preguntarte de dónde eres, qué edad tienes, un poco establecer contacto. En ese punto empezaremos a explorar tu historia personal, cuál es tu situación, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está limitando ahora mismo, y un poco saber el motivo que te ha traído aquí. Hay personas que esta parte les preocupa mucho, porque a lo mejor no tienen claro qué es lo que les sucede y les preocupa no explicarse bien. Pero en este sentido yo quiero que te tranquilices porque es parte del trabajo de la psicóloga en este caso el irte preguntando para acompañarte y que poquito a poco vayáis haciendo entre las dos, estableciendo cuál es tu demanda y las necesidades que tendrás que trabajar. Las fases que podemos encontrar en un proceso de psicoterapia son varias. Muchas veces pensamos que vamos al psicólogo, nos sentamos allí y las cosas que suceden parecen un poco como por azar, pero detrás de todo proceso de psicoterapia hay un método científico y aunque tú no te estés dando cuenta, el psicólogo va siguiendo una serie de pasos. La primera es explorar el problema, identificar qué es lo que te ha traído aquí y evaluar. Después con esto la psicóloga empieza a hacer unas hipótesis de qué es lo que puede estar sucediendo y te lo transmitirá a ti. Con eso diseñará un plan de tratamiento que juntas iréis poniendo en prácticas, con estrategias, metodologías y lo que consistirá el resto del proceso es ir evaluando cómo funcionan estas estrategias y estas técnicas. Finalmente y algo súper importante es también el cierre, porque muchas veces a la que empezamos a mejorar dejamos de acudir a terapia y el cierre es un punto muy importante para planificar, ver hasta dónde se ha llegado e incluso plantear qué hacer si el problema vuelve a aparecer en situaciones futuras. Nuestro sistema nervioso desde que nacemos va evolucionando y se va desarrollando en la interacción con los demás y va nutriéndose de las señales que va captando del entorno, si son seguras, señales de soy visto, si son señales de peligro, de que nadie me escucha, nadie me atiende. Por eso es tan importante que en la relación con nuestro terapeuta se dé una conexión emocional estable. Solo si esa persona me valida, me escucha y me siento aceptada, puedo llegar a sanar. Escoger una buena psicóloga es una de las cosas que más nos preocupa cuando decidimos dar el paso de empezar un proceso de terapia. Hoy en día, más que nunca, tenemos muchísimas facilidades, sobre todo porque tenemos una herramienta fantástica que es Internet, que nos permite acceder a plataformas de psicología, como Somos Estupendas, visitar webs, buscar profesionales cerca o lejos de casa. Podemos incluso llegar a ver comentarios de otros pacientes acerca de su experiencia. Pero para mí la clave sobre todo es preguntar y probar. Por eso, en este caso, ni tú tendrás que elegir una psicóloga sin saber con quién vas a estar, ni nosotras elegimos una psicóloga al azar, sino que primero consultamos y conocemos tu caso y después te derivamos a la profesional con el perfil más adecuado. Aunque en esta primera sesión hagamos el análisis de tu caso, ya forma parte de la terapia psicológica. De hecho, es la primera sesión que tú tendrías con cualquier otra profesional, con la diferencia que al final, al acabar la visita, se hace este filtro con la que te derivamos a otra persona que nos aseguremos que tiene todas las competencias necesarias para acompañarte. Y en este caso, cuando la vieras a ella, sería como tu segunda sesión. No tendrías que repetir todo lo que has dicho en la primera, sino que continuarías por donde te has quedado. Lo que puedes hacer si no conectas con tu psicóloga es cambiar. De hecho, es muy importante que si tú empiezas un proceso de terapia, te das la oportunidad de hacer dos o tres sesiones y ves que no conectas, busques otro profesional. La psicoterapia online funciona exactamente igual que la psicoterapia presencial. Y si había alguna duda de esto, solo hemos tenido que ver el año pasado en la situación de pandemia mundial que hemos vivido, como a muchísimas personas les ha sido súper beneficioso tener esta modalidad de terapia para poder acceder a una ayuda desde sus casas. Al final, lo que te tiene que ayudar a decidirte por una opción o por otra es el lugar donde tú te sientas más cómodo. Hay personas que prefieren estar en casa o elegir el sitio donde hacer la terapia porque se sienten más seguros, más tranquilos, más en calma. Luego también hay un aspecto muy importante y muy valorado por muchos pacientes que hacen terapia online, que es el tema de elegir cuándo hacerlo o personas que tienen poco tiempo, por no hablar de las personas que viven en países extranjeros y que gracias a esto pueden acceder a terapia en su lengua materna. Si lo que te preocupa es saber si conectarás con tu psicóloga, a nivel de conexión con la persona la puedes tener exactamente igual. Al final, el vínculo atraviesa la pantalla y si tú estás bien, lo sentirás y lo notarás, igual que si estuvieras en la modalidad presencial. Hasta aquí todo lo que queríamos contaros y recuerda, no estás sola y si necesitas pedir ayuda en Somos Estupendas nos hará muy felices poder acompañarte.